PAPA SAN JUAN PABLO II Audiencia General 24 de Junio de 1987 JUEVES CUARTA SEMANA DE CUARESMA En todo el Nuevo Testamento hayamos expresada la verdad sobre el envío del Hijo por parte del Padre que se concreta en la misión mesiánica de Jesucristo. En este sentido son particularmente significativos los numerosos pasajes del Evangelio de Juan a los que es preciso recurrir en primer lugar. Dice Jesús hablando con los discípulos y con sus mismos adversarios. Yo he salido y vengo de Dios, pues yo no he venido de mí mismo, antes es Él quien me ha enviado. Juan 8.42 No estoy solo, sino yo y el Padre que me ha enviado. Juan 8.16 Yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre me ha enviado, da testimonio de mí. Juan 8.18 Pero el que me ha enviado es veraz, aunque ustedes no lo conocen. Yo le conozco porque procedo de Él y Él me ha enviado. Juan 7.28.29 Estas obras que yo hago dan testimonio en favor de mí, de que el Padre me ha enviado. Juan 5.36 Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Juan 4.34 Muchas veces, como se ve en el Evangelio Juánico, Jesús habla de sí mismo, en primera persona, como de alguien mandado por el Padre. La verdad sobre Jesucristo, como Hijo enviado por el Padre para la redención del mundo, para la salvación y la liberación del hombre prisionero del pecado, y por consiguiente de las potencias de las tinieblas, constituye el contenido central de la buena nueva. Cristo Jesús es el Hijo unigénito. Juan 1.18 Y en esta situación de hombre, de siervo del Señor, libremente aceptada, proclamaba El Padre es mayor que yo. Juan 14.28 Y yo hago siempre lo que es de su agrado. Juan 8.29 Pero precisamente, esta obediencia hacia el Padre, libremente aceptada, esta sumisión al Padre, es antítesis con la desobediencia del primer Adán. Continúa siendo la expresión de la unión más profunda entre el Padre y el Hijo, reflejo de la unidad trinitaria. Conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre, y que según el mandato que me dio el Padre, así hago. Juan 14.31 Más todavía, esta unión de voluntades, en función de la salvación del hombre, revela definitivamente la verdad sobre Dios. En su esencia íntima, el amor, y al mismo tiempo, revela la fuente originaria de la salvación del mundo y del hombre, la vida que es la luz de los hombres. Gracias por ver el video.